Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege. Amigos, como ya sabéis, estamos ahora mismo con el tema de la serie de mejores accesorios para todos los personajes. Estamos haciendo todos los accesorios para todas las armas de cada personaje. Al principio, bueno, hace unos días empecé con el tema de vamos a hacer primero los del FBI, vamos a hacer los de los franceses, no sé qué. Y luego dije, vamos a hacer mejor los de los últimos personajes, que oye, son los que más van a tirar y tal como tal. Y luego vamos a ir con todos, ¿vale? Pero bueno, si quieres que haga algún personaje en específico o algún arma mejor dicho, me lo deja en los comentarios, ¿vale? Sin más, ¡vamos al lío! Amigos, con el MP7, vamos a meterle la mira que os de la gana, reductor de fogonazo siempre, ¿vale? Aunque bueno, si le quieres meter el cañón ampliado, vale, pero igual se te va demasiado el arma hacia arriba, ¿vale? Porque los primeros tiros y tal con este arma sí que siento que se te van un poco a la perga. Si le pones reductor, un láser, ¿vale? Hablando de láser, no se lo pongáis. Tenemos la escopeta Saks 12, que no he dicho nada, pero vamos a hacer el personaje de Fendry, ¿vale? Esta es la mira, si en cerro se lo pongo 100% y empuñola en ángulo, ¿vale? Láser siempre, escopetas, siempre tiene láser. ¿Por qué? Porque cuando te paras de cadera, la precisión de las balas, pues es mucho mejor, ¿vale? Las balas se juntan con el láser, ¿vale? Empuñola en ángulo, lo repito siempre, pero lo repetiré hasta haciendo tiempo. Pues sirve para que apuntes mucho más rápido, ¿vale? El silenciador es para que el enemigo no te detecte al disparar y como ya no te quita daño, está perfecto. Además con esta escopeta, que a corta distancia destroza con sus 50 de daño que te mete, la verdad. Tenemos la Bailiff, una pistola a la que literalmente no hay que ponerle nada. Nunca le pongáis a la Bailiff la escopeta, perdón, el láser, ¿vale? No te interesa, este está hecho más bien para abrir un poco de rotaciones o abrir un poquito unos huecos, o sea, tal y cual, ¿vale? Para matar, bueno, si lo utilizáis para matar como tal este arma, ponedle el láser, sí o sí, ¿vale? Por último, la Phase 7, silenciador, como todas las pistolas, y láser, no hay mucho más, ¿vale? Y por último, dispositivos, yo no suelo poner casi siempre alambres, la verdad. Me parece más interesante este personaje con esto. Para que así cuando entre en alguna habitación le ponga los alambres y se comen literalmente pues todo... Todo el tema de solita, la verdad. Amigos, vídeos rapiditos, si queréis que os traiga más... mejores accesorios de otros personajes, me lo comentáis. Y por supuesto, like arriba. Por cierto, estamos todos los días en directo en Kik, ¿vale? En la nueva plataforma de directos. Mi canal es Caramelo YT, de hecho ahora mismo estoy grabando en directo, así que... ¡Vénganse! ¡Adiós, amigos! Y like arriba. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. ¡Hasta luego, eh! Pero dale, que te veo. Te veo.